Bueno, empiezo y un caballo, coro, mandamos, ¿sí? ¿Me gusta? ¿Me gusta? Bueno. Me parece que me estoy enamorando porque fui al mercado, compré cosas ricas y me puse a cocinar al no empezar. Para vos, empiezo y un vinito en la heladera para que el esterito baila cuando llegues, abrir la ventana para que entre la brisa y la primavera, por si. Esta noche me estoy, para nada, 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 que no seas vos. Me doy un baño y me pongo un vestidito y el perfume rico me pregunto esta voz y pongo la mesa con flores y velas en el mar del bonito. Para que te entreguen mi casa y mi vida, se me intentan irte aquí cuando tú llegas, que respires amor y que sepas que aquí todo, todo te espera. Esta noche me estoy, para nada, 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 esta noche me estoy, Y me miras lindo y me miras dulce, yo te miro todo con mis ojos nuevos Y mientras tu mano toma mi cintura, voy perdiendo el miedo Esta noche no estoy para nada, esta noche no estoy Para nada, esta noche no estoy, para nada que no sea el amor Esta noche no estoy para nada, esta noche no estoy Para nada, esta noche no estoy, para nada que no sea el amor Aplausos